Cosas que tomar en cuenta antes de gastar más de 100 dolarucos en tu nueva MP5 evolutiva. Un dato bastante importante que quería resaltar era que al nivel máximo este MP5 nos ofrece el 2 de daño y 1 de velocidad de disparo. Pero con menos esfuerzo y menos dinero, una MP5 lava azul nos ofrece 2 de daño y 1 más de precisión. Esta pues por parte de la incubadora. Y bueno, una MP5 Koi de medianoche que salió un poco más costosa pero menos que una evolutiva, nos ofrece 2 de velocidad de disparo y 1 de penetración de armadura. Donde por supuesto es muy importante recalcar que en las armas la penetración de armadura es mucho mejor que tener daño. Ya que al momento de un enemigo tener blindaje que es la mayoría de los casos, el daño de un arma no te da lo mismo que una penetración. Como lo puedes observar en este video con un arma que tiene penetración de armadura y por supuesto con una evolutiva que solamente tiene daño. Pilas ahí mi hermano, te dejo a pensarlo.